Estar en reclusorio es, creo que de las peores cosas que te va a pasar, estés por lo que estés. El actor y cantante Eleazar Gómez actualmente se encuentra encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Esto después de haber arremetido físicamente en contra de su novia, la cantante peruana Stephanie Valenzuela. Muchos se han estado especulando acerca de este caso, pero ahora el representante legal de Eleazar nos cuenta que ellos están buscando un acercamiento con la expareja de su cliente. Según lo que dijo, Eleazar está muy arrepentido y se encuentra dispuesto a tomar diferentes opciones para obtener el perdón de Tefi. En este video te platicaremos de toda la información. En definitiva, no te lo puedes perder. Este es el muro de la fama. ¡Bienvenidos! ¿Quién iba a pensar que el actor de Atrévete a Soñar se encontraría en esta situación? Eleazar Gómez fue encerrado al haber arremetido físicamente en contra de su pareja Stephanie Valenzuela. Pero ahora el actor quiere tener un acercamiento. Con ella y está dispuesto a tomar terapia con tal de recuperar su libertad. El abogado de Eleazar dijo que lo que a ellos les interesa en este momento es poder llegar a un acuerdo con ella. Lamentablemente hasta el día de hoy no ha sucedido. Mi cliente está dispuesto a, entre varias cosas, tomar unas terapias, llegar a un acuerdo para la reparación del daño. Todo indica que con esta decisión puede cambiar el futuro de todo el procedimiento. Aunque el abogado dijo que ha sido imposible contactar tanto a Stephanie como a sus abogados, por lo que quiso aprovechar los medios de comunicación y esta entrevista para darle a conocer las opciones que puede tener. De igual manera, el abogado de Eleazar dijo que el actor está muy arrepentido de lo sucedido y que nunca fue su intención hacerle eso a su pareja. Es algo que se salió de las manos. Jamás fue su intención llegar a un... así muy extrema. Nunca fue el caso. El abogado de Eleazar llamado Freulein Díaz dijo que en el mejor de los escenarios lo ideal es poder hablar directamente con Tefi Valenzuela. Pero ella no ha accedido. Recordemos que en entrevistas anteriores la propia Stephanie aseguró que ella no está dispuesta a aceptar ni un perdón. Ella lo que quiere hacer es llegar hasta las últimas consecuencias. A pesar de esto, el abogado de Eleazar dijo que han hecho lo imposible por contactar a su equipo legal. Además dio a entender que su cliente no la está pasando nada bien, ahora que él se encuentra encerrado. Estar en reclusores creo que es de las peores cosas que te va a pasar. Este es por lo que estés. De hecho, en una entrevista anterior, el propio abogado de Eleazar dijo que este caso se encuentra en las manos de Stephanie, pues si ella le otorga el perdón, Eleazar Gómez podría recuperar su libertad. Esto quiere decir que si Tefi llega a un acuerdo, en ese instante el caso termina de tajo. Pero como ya te lo mencioné, ella aseguró que ni siquiera está buscando una compensación monetaria. No hay un otorgamiento de perdón. Por otra parte, y en otra entrevista, Froilán Díaz descartó que su cliente tenga un historial con este tipo de conductas, y mucho menos desde la infancia. Incluso negó que el artista puede llegar a utilizar recursos como, por ejemplo, decir que ese tipo de actitudes vienen de familia. Esto haciendo referencia a que en un momento salió una noticia, la cual contaba que desde pequeño Eleazar, vio cómo su padre arremetía físicamente día a día a su mamá en su casa. El abogado de hecho dijo que ni siquiera conocía esa historia, que no sabía ni de qué le estaban hablando, sobre si le realizarán algunas pruebas psicológicas y exámenes a Eleazar para detectar algún patrón de conducta. Froilán Díaz dijo tajantemente que no, para nada, que el asunto ni siquiera va por ahí. ¿Tú qué opinas de esta situación? ¿Crees que Eleazar y su equipo legal puedan llegar a un acuerdo con Stephanie Valenzuela? En estos videos, una de las cosas que yo más disfruto es leer todas tus opiniones. Esto fue El Muro de la Fama, así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿qué opinas de lo que dijo el abogado de Eleazar? ¿Crees que ahora Stephanie salga a mencionar algo respecto a esta entrevista? ¿Qué crees que pase con la carrera del actor? No te vayas de este video sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook. Al igual que suscribirte en nuestro canal de YouTube, es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí abajito. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.